Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a un programa de Al Descubierto desde el canal de Twitch de Spanish Revolution. Yo soy Juan Fernalbert, director de Al Descubierto e investigador en Derecha Radical y me acompaña como siempre Adrián Juste, jefe de Relación Descubierto, psicólogo. Y ahora pasamos ya a desmontando a la extrema derecha con un vídeo que nos va a traer Adrián, a ver quién nos trae hoy. La verdad, yo siempre apuesto por Tiko Fujimori, porque si la oyes tan ganas de dormir. Entonces ya se acabaría el programa. Madre mía, qué mujer más aburrida hablando, dios mío. A ver dónde está la mierda de vídeo. Uy, no se lo esperaba a nadie. Vaya, se lo esperaba. Madre mía, qué dos. Hoy os voy a asesinar. Llevamos dos semanas con una sección de desmontando a la alta derecha, flojita, bastante flojita. Me he portado muy bien y lo sabéis, y lo sabéis, y lo sabéis. La última gorda fue con Libertad y lo que surja, que aún no lo hemos subido a YouTube, por cierto. Y fue la más dura en tiempo. Luego he sido, he ido flojito, pero ya tocaba a Hugo Pereira, ya lo trajimos. Uf, qué insoportable. Insoportable con el tema del feminismo, ¿no? Y tal. Y ahora viene Inda, hombre. Además, vaya suerte que yo no pensaba dormir. Claro, el tema de esto, ¿no? Extrema derecha, Villarejo, Ferreras, Inda, tal... Pues estuve buscando vídeos y declaraciones de Inda para desmontarlas. Además que fueran recientes. Esta es de enero de 2022. Y mola, mola con todo lo que ha pasado porque ahora se pueden desmontar muchas cosas y se pueden decir muchas cosas. Voy a intentar ser breve porque el vídeo... Hay muchas cosas que... Es que hice muchas tonterías y con muchos insultos de por medio, además. Inda es un tío viendo vídeos suyos, no recordaba que fuera tan faltón, la verdad. Sí, sí, sí. No recordaba que fuera tan increíblemente faltón. O sea, es una persona que si a mí me menciona y me... O sea, si a mí... Si hablara de mí como está hablando de la gente que habla en este vídeo y lo veo por la calle, igual le cruzo la cara. O sea, quiero decir, es que... Es que... Quiero decir... Es que insulta. Es que se mete contigo en prime time. O sea, es que insulta, ¿sabes? Como para luego cruzártelo y oye, ¿tú qué has dicho de mí? Que si soy un delincuente, un criminal, un cara dura o sinvergüenza. ¿Y tú quién coño eres, no? Y es una cosa que a mí me molesta mucho. Me molesta mucho. Es uno de mis puntos débiles cuando se trata de hacer discurso y hacer debate. Porque a mí me cabrea mucho que mienta. Me cabrea mucho que tú dices probarse en mi contra. Lo que tú quieras. Pero tío, no me faltes al respeto. O sea, no me insultes. No me empujes. No me... O sea, es que no hace ninguna falta. No hace ninguna puta falta. Y que tú te hagas llamar periodista. Estés haciendo una entrevista. Porque habla de cuestiones muy serias. Ahora sacará cifras, datos, corruptelas y tal. Y se pone a insultar de una manera. Ojo, y es una cosa... Y Juanfana está de testigo. Que no soporto que se haga de ninguno de los dos lados. Yo he estado en grupos activistas. Y estoy. Algunos los comparto con Juanfana, otros no. Y de políticos y tal. Y cuando se insulta a políticos. O se insulta demasiado. Se dedican a efectos exabruptos. A mí no me muera una mierda. Y eso que es en privado. Pero es que ya cuando lo haces en una entrevista. Pero es que... Una cosa es que digas... Fíjate, yo puedo hasta entender que alguien que se ha demostrado que haya robado, tú le llames ladrón. ¿Sabes que este es un ladrón o tal? Vale, lo puedo entender. Pero hay que le digas... Ciertas cuestiones. Es que yo creo que está bastante fuera de lugar. Y es una cosa que yo creo que deberíamos evitar. Al margen de eso, evidentemente, muchas mentiras. Mucho sensacionalismo. Y mucha, en mi opinión, agresividad. Ese tono. Sí, sí, es muy agresivo. Ese tono que dices, tío, es que solo con tu manera de hablar estás afectando a la procesión que dices defender. Y encima yo estoy seguro de que él lo hace como una estrategia. O sea, se le nota hasta titubear. Lo vais a ver que lo tiene todo como muy preparado. Y yo estoy seguro de que en privado ni es tan faltón. Es una sensación que me da, ¿eh? De que ni es tan faltón ni que es tan así. Que es una manera de... Que es un estilo de comunicativo que él ha adoptado. ¿No? Para tener visibilidad, para que se hable de él, etcétera. ¿Vale? También es cierto que viene del mundo deportivo. Donde bastante más habituales. Bueno, creo que es más habitual este tipo de cosas. Pero bueno, al margen de esto, y bueno, se ha juntado con otro que tal cual, Hugo Pereira, que bueno, tiene un estilo así un poco similar, solo que bastante peor. Así que nada, fuera de preámbulos, como siempre, máximo respeto a la gente que estamos viendo. Recordad que lo interesante es discurso, falacias, analizar lo que vemos, no meternos con la gente, ¿vale? Máximo respeto a las personas que salen y centrándonos en el mensaje y en desmontarlo, que para eso traigo esta mierda a las doce y media de la mañana, la verdad. No creo que lo ponga entero, que yo también estoy exhausto. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Estamos con Eduardo Inda, director de OKDiario que tuvo... Hasta aquí es... Hasta aquí es toda la verdad que va a decir. A partir de aquí esto es mentira. Estamos aquí con Eduardo Inda de OKDiario. Hasta aquí, de aquí, de aquí para adelante no va a decir ninguna verdad. Disculpadme, ¿vale? La amabilidad, la diferencia de recibirnos en su despacho, Eduardo. Un placer, ¿cómo estás? Es que hasta esto dudo que sea cierto lo del despacho, pero vale. Muy bien, ¿y tú? Bueno, pues aquí estamos con mucha actualidad. Hemos descubierto, Eduardo, por qué Paulesias te insulta todos los días, pero sobre todo en estos últimos días. Un nuevo guarapalo judicial para Pablo Iglesias. Bueno, finalmente la denuncia que te interpuso por decir algo que es evidente, público, notorio y obvio, y es que cobra de Irán y cobra de Venezuela, pues es que es evidente. Fíjate si cobraba de Irán que su teléfono particular lo pagaba la empresa de la televisión iraní, de HispanTV, que es una empresa. Vale, vamos a poner aquí porque ha dicho como cuatro mentiras, ¿vale? A ver, vamos a empezar por el final. Tema HispanTV. HispanTV es una productora con sede en Irán, ¿vale? La productora, esto lo ha explicado Pablo Iglesias muchas veces. Pablo Iglesias hace eones o hace diez años tenía un programa que se llamaba La tuerca. Lo producía y tal. HispanTV le compró, no sé si los derechos de emisión o lo que sea, a este programa para emitirlo en Irán, ¿vale? Y llegaron a un acuerdo para emitirlo. Punto. Esa es la historia, ¿vale? Como si llega a una cadena de cualquier país y dice, oye, y nosotros grabamos al descubierto y nos dice, oye, queremos para una televisión, imagínate que lo de Twitch es una televisión, que lo emitimos en la sexta, y nos dice, oye, queremos comprar vuestro programa para poder emitirlo en este país. Pues vale, pues emítelo, ¿vale? Ya está. Evidentemente HispanTV le pagó a la tuerca por esos servicios. De ahí se saca la historia de que el gobierno de Irán ha financiado Podemos. O sea, el salto cualitativo que pegan ahí para hacer esa relación es más que interesante. Evidentemente podemos debatir de si es ético o no que Pablo Iglesias recibiera dinero por su programa de una cadena de un país como Irán. Pero de ahí a decir que Irán financia a Podemos, o a final que va a Podemos, es rotundamente falso. ¿En qué otra cosa se escuda? Claro, es que aquí podríamos decir muchas cosas, porque si hablamos de la cantidad de empresas, de gente poderosa o de políticos que tienen sedes en Arabia Saudí o en Rusia o en países de dudosa legalidad, entonces aquí sería todo, vamos, aquí justamente nunca se habla de Arabia Saudí, es decir, aquí nunca se habla del tema, de otros parís, de otras dictaduras, otras monarquías absolutas de Oriente Medio, también el tema de Israel y la Franja de Gaza, eso está vetado, aquí nunca se habla, en cambio de otros países que son rivales geopolíticos o no, no son tan vistos, entonces eso sí que son dictaduras, dictaduras que hacen crímenes de deshumanidad, claro, los que son dictaduras que hacen crímenes de deshumanidad, que te caen bien, eso no importa. Claro, la cosa es, yo puedo entender que se tenga ese debate de debió Pablo Iglesias vender los derechos de emisión o el programa o lo que fuera Espante V, lo podemos debatir, lo que no puedes hacer es afirmar que un partido tiene financiación ilegal debido a eso, ¿vale? Pero Eduardo Inda y el Lugo Périda Este, para poder argumentar eso, se basan en otra cuestión, que es, como Eduardo Inda ha estado diciendo una y otra vez que Podemos se financia de manera ilegal y no sé qué, no sé cuántos, y ha estado echando mierda sobre Pablo Iglesias con este tema, Pablo Iglesias le denunció por atentado al derecho al honor y demás. Ese juicio en el que Pablo Iglesias se dejó como 30.000 euros lo perdió, ¿vale? Entonces, Eduardo Inda argumenta que como ha perdido el juicio es que él tiene razón. Lo que él no sabe es que Pablo Iglesias, o sí que lo sabe, pero miente, evidentemente, que Pablo Iglesias pierda un juicio por derecho a la intimidad al honor, lo único que demuestra es que con esas afirmaciones Eduardo Inda no ha atentado al derecho al honor según lo que dispone la ley. Eso no prueba nada que tenga que ver con la financiación de Podemos. Y eso lo explica, muy bien, mucho mejor que yo, el abogado David Bravo, ¿vale? Él aquí explica, leo que Pablo Iglesias pierde su recurso contra la sentencia que desestimó su demanda contra Inda, que publicó que había cobrado 272.000 dólares en una cuenta offshore, que es la noticia falsa de los famosos audios de Villarejo que han salido este efectivamente. Y que el juez le dio verosimilitud a la noticia, que por eso perdió en plan de la noticia de Inda, es verosímil, claro y creíble. Y dices, vaya, pues nada, se ha descubierto. Tenían claro que era una puñetera mentira. Claro, la cosa es, esto es una cosa que tenéis que entender, y es que para proteger el derecho a la libertad de expresión, los jueces a la hora de decidir que un periódico ha atentado contra el honor o contra la intimidad o lo que sea, sobre todo contra el honor, o contra, o injurias y todo esto, se basan en una cosa que creo que se llama, no recuerdo el nombre, pero es algo así como presunción de veracidad. En plan de que mientas, como periódico, no quiere decir que vulneres la ley si se cumplen ciertos preceptos. Que la noticia sea creíble, que te hayas basado en alguna fuente, que lo hayas intentado contrastar. Bueno, al final cada juez o cada tal, según el caso, decide para dónde tira. Normalmente suele imprimar la libertad de expresión. Es muy difícil condenar a un periodista por este tipo de cosas, y aquí lo podemos ver. Y aquí David Bravo, que bueno, es un tío, aparte de que le conozco personalmente, porque militamos en el mismo movimiento en su día, antes de que fuera de Podemos y tal, pues es un maravilloso abogado y me ha ayudado en alguna ocasión. Y lo explica muy bien. Aparte de que fue el abogado de Wismichu contra Dalas, solamente por eso ya, es Dios en la tierra. La noticia seguramente la conoceréis. Eduardo Inda publica en OKDiario que Pablo Iglesias tenía casi 300.000 euros en un paraíso fiscal y que ese ingreso se lo había hecho desde Venezuela. Pablo Iglesias demanda a Eduardo Inda alegando que esta información es falsa y que atenta contra su honor. La sentencia desestima la demanda de Pablo Iglesias porque dice que lo publicado por Eduardo Inda y OKDiario era una noticia veraz. Rápidamente, Eduardo Inda y los rivales políticos de Pablo Iglesias aprovechan la sentencia para decir que por lo tanto queda confirmada la información que dio Eduardo Inda. Es decir, cuando la sentencia dice que lo publicado por Eduardo Inda era veraz, dicen estas personas que por lo tanto significa que era verdad, que lo publicado era cierto. Aquí podemos ver por ejemplo a Eduardo Inda diciéndole a Pablo Iglesias justo eso. Y luego también me gustaría que me explicases, que me hablases de tu cuenta en las Islas Granadinas, porque esta sentencia que tengo entre las manos ha dicho que la información que publicamos en OKDiario es veraz. 272.000 dólares que te dio el régimen de Maduro en un paraíso fiscal. Dice la juez que la información es veraz, que no lo digo yo, que lo dice la juez. Pero ¿es cierto? ¿La sentencia dice que era verdad lo publicado? Es más, ¿es eso lo que se discutía en ese procedimiento o en general en los procedimientos en los que hay una colisión entre el derecho a la información y el derecho al honor? En el vídeo pasado os explicaba la diferencia del concepto veraz y verdad en el terreno jurídico, que es un poco distinto a lo que podría ser el lenguaje, digamos, social o incluso el de la RAE. La palabra veraz tiene unas connotaciones o un significado específico para el derecho. Vamos a recordar lo que explicábamos entonces. Pero hay una cuestión que es fundamental que conozcan. ¿Qué significa información veraz? Porque mucha gente se va a la RAE y dice, ah, pues información veraz significará que sea cierta la información. Bueno, pues no. En el sentido jurídico, información veraz significa que sea una información contrastada según los cánones de la profesión periódica. Es decir, es una información que antes de publicarse se ha estado contrastando con la debida diligencia y ha llevado a ese resultado. Ese resultado después puede no ser 100% correcto, pero eso no quita que sea información veraz porque veraz y verdad no es exactamente lo mismo. Información veraz es información contrastada. No se le pide al periodista que sea infalible, se le pide que sea diligente y eso es información veraz. Por lo tanto, la sentencia cuando dice que era veraz lo publicado por Eduardo Inda no está diciendo ni tampoco queriendo decir que sea verdad. Pero es que además la propia sentencia lo dice. La sentencia lo que hace es decir que no entiende esa obstinación por parte de la demanda en intentar probar la falsedad de los hechos cuando eso es irrelevante. Lo que se discute en ese procedimiento no es si los hechos son verdaderos o falsos. sino si estaba o no contrastada la noticia antes de publicarse, aunque después lo publicado no coincidiera con la realidad. La sentencia dice literalmente, por veracidad debe entenderse el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información con el transcurso del tiempo puede más adelante ser desmentida o no resultar confirmada. Por ello, aunque se fundamenta la demanda y se insiste en poner de relieve la falsedad de los hechos publicados, lo cierto es que tal dato resulta irrelevante. No solo no es cierto que diga que es verdad lo publicado por Eduardo Inda. Es más, dice que es irrelevante que no lo sea. Lo que hace es decir que es veraz. Esto es, que fue una noticia contrastada con independencia de que finalmente resultara no confirmada. Por lo tanto, no, no es verdad lo que se la interpreta. La cuestión es que el juez, para proteger la libertad de expresión, que es el que se suele primar, dijo que la noticia de OK Diario, independientemente de que fuera falsa o no, se contrastó antes de ser publicada. Por contrastar, puede hacer referencia simplemente al hecho de que cogió el informe y la noticia o parte de la información de otro medio o basada en otra información y citara la fuente. Aunque esa fuente fuera falsa a sabiendas, entonces no se sabía. Entonces tú puedes decir, no, yo lo he sacado de aquí o lo he contrastado de aquí o lo que sea. Y ya está. Y el juez no puede hacer más con eso. Más allá de la mano o la no mano que pueda tener Inda o el juez pueda ser más de tu cuerda o más de tu cuerda o más cercano a ti o no cercano a ti. Eso, por supuesto, que también habría que considerarlo. Pero ya está. Simplemente el juez lo que comprueba es eso. Es que si no fuera así, cualquier noticia que tuviese una mínima connotación de falsedad, la podría llevar a juicio y estarían los grandes medios llevando a juicio a todos los medios pequeños para cargárselo. Entonces, básicamente es eso. ¿Qué pasa? Que Eduardo Inda se coge a esto en el vídeo para decir que es que él tenía razón y la noticia es verdadera. Pero es que no es lo que está diciendo el juez. El juez dice que es totalmente irrelevante que sea verdadero o falso. ¿Qué es lo que pasa? Que el abogado o la abogada de Pablo Iglesias, para intentar defender su derecho al honor, intentó argumentar que la noticia era falsa cuando se tenía que haber centrado en que no la había contrastado. Es decir, seguramente no hizo una buena... O sea, la demanda que hizo no la hizo en el sentido que tocaba. Esa es la cuestión, ya está. Por lo que fuera. ¿Vale? O lo hizo como tocaba, pero no lo demostró o lo que fuera. ¿Vale? Para que veáis que yo intento ser riguroso y cuando hago no lo sé, acudo a quien sabe. ¿Quién mejor de temas de libertad de expresión que David Bravo? De verdad. Si tenéis dudas con temas de derecho a la información, libertad de expresión, periodismo, derecho al honor, injurias, etc. David Bravo es el puto amo. ¿Vale? O sea, sabe un montón de este tema. Bueno, yo siempre acudo a él cuando tengo dudas. Y la verdad es que tiene vídeos pedagógicos sobre derecho muy interesantes. Os animo a que os suscribáis a su canal y le sigáis y tal porque es muy interesante. Y también en Twitter. También tiene Twitter, que es muy interesante. ¿Vale? ¿Seguimos con el vídeo? La propiedad del gobierno de la dictadura iraní pagaba su teléfono personal. Eso se lo pregunté yo en directo, ¿no? Y bueno, la verdad es que es la enésima denuncia que demanda que nos pone, demanda o queralla. Y siempre las pierde. O sea, es pierde pleitos Pablo Iglesias. Y luego lo que es evidente es que todo el lío que ha montado este fin de semana. Inda por aquí, Inda por allá, hay que acabar con Inda. A mí me llama la atención de que llames a Pablo Iglesias pierde pleitos. Cuando aquí el récord en perder denuncias lo tiene la extrema derecha y lo tiene gente como Inda. Yo quiero recordar que por lo menos una veintena de querellas e investigaciones contra Podemos ya han sido archivadas en seis años, ¿vale? Desde 2014. O sea, y esta noticia está desactualizada, ¿vale? Porque esta es del año pasado, ¿vale? Es decir, todas las denuncias y querellas que se han puesto por corrupción o por financiación ilegal a Podemos han sido archivadas. Entonces, ¿quién es el pierde pleitos aquí? Vale, sí. Has ganado un juicio por derecho al honor. Tu medalla está en camino. Pero en lo gordo, lo gordo, lo gordo, tú no has conseguido demostrar una mierda. Pero una mierda. Ni tú ni nadie de tu cuerda. No habéis demostrado nada. A Podemos lo he dicho siempre. Crítica a la que quieras. Pero financiación ilegal o irregular. Demuéstralo. Demuéstralo. Es que no habéis podido demostrar nada. Vale, entonces llamar a Pablo Iglesias pierde pleitos. Me hace una gracia. Que te cagas. ¿Vale? Aquí dejo también la noticia de que Pablo Iglesias tuvo que pagar 30.000 euros porque intentó, claro, le decían el tema de la financiación ilegal. Claro, el tema es que no le decían el juicio de Pablo Iglesias contra Eduardo Inda. Por lo que le decían que él tenía una cuenta bancaria a nombre de su madre o de él o tal en Granadina. Cuando el banco había dicho que eso no era así. Que se había demostrado que el papel era falso. Entonces Pablo Iglesias dijo, bueno, esto lo tengo ganado. Pero bueno, estuvo claro que no lo ganó por las circunstancias que ha comentado con muy buen criterio David Bravo. Y aquí, aprovechando todo el tema de la financiación, el público ha hecho un pequeño reportaje sobre cómo fue el juicio, qué es lo que pasó. Y recordando que Oquey Diario se jactaba de que esto demostraba el tema. Y ahora se ha visto con la filtración de los audios que Pablo Iglesias tenía razón. Ya de paso, ¿no? Pues ya que estamos. Comparándome con un narcotraficante, pues todo eso viene a raíz de que el jueves le notifican, igual que a mí, que una vez más pierde pleitos, ha perdido la enésima demanda o querella que me pone. Pero si descendemos al asunto, estamos hablando de que el que era hasta hace dos telediarios vicepresidente del gobierno, ni más ni menos vicepresidente del gobierno, cobraba de una dictadura como es la de Irán, en la que colgaban a los homosexuales, en la que lapidaban a las adúlteras, de una dictadura como es... Colgaban, no, los cuelgan. A las mujeres las lapidan y asesinan a los disidentes. Y es un régimen que financia el terrorismo internacional. Y es un régimen que además de financiar el terrorismo internacional, también financia a Pablo Iglesias Turrión, a Pierre de Pleitos. Y ojalá solamente fuera a Pablo Iglesias, tenemos que hablar de Juan Carlos Monedero, el que... Aquí cosas interesantes, porque bueno, a mí me hace mucha gracia cuando la homofobia y el machismo les interesa cuando se trata de condenar al Islam, pero aquí comete un error, que es que, bueno, que no es por defender al régimen iraní, pero ya que somos rigurosos, que yo hasta donde yo sé, y lo he estado buscando, y me puedo equivocar a la hora de consultar las fuentes, no se ha demostrado que el gobierno iraní financie redes de terrorismo, que yo sepa. De hecho, los grupos terroristas que se han detectado en Irán son contrarios al régimen iraní. Es decir, que el gobierno... que haya grupos en Irán que financien el terrorismo, vale. Pero que el gobierno iraní financie redes de terrorismo, islamista, que yo sepa, no. Quien financia o que se ha demostrado que tiene relación con redes de terrorismo islamista, es el gobierno saudita, a través de la corriente wahabita o wahabismo islamista, vale. Que son los de los imanes radicales y todo esto, que yo sepa, vale. Están intentando mezclar a Pablo Iglesias o a Podemos con el terrorismo, vale. Y creo que no es así, igual me equivoco, igual me equivoco, pero estoy buscando información y no estaba nada claro que eso fuera verdad, vale. Pero bueno, en esto me puedo equivocar, pero sí que me hace mucha gracia que hablan de la lapidación, de los homosexuales y de todo esto ahora, ¿no? En un intento de desacreditar un argumento, bueno, una premisa que de entrada es falsa, ¿no? Que es el hecho de que el gobierno dirán financiará a Podemos o financiará a Pablo Iglesias, pero... Tuvo un despacho en el Palacio de Miraflores, tenemos que hablar del caso Neurona, de cómo está Podemos intentando impedirle al juez que investigue, está mandándole 50 gigas, como publicabais, de información falsa. Son modos sicilianos, evidentemente, y bueno, y Pablo Iglesias es un delincuente, o sea, eso es una obviedad. Y luego en el caso de Monedero, pues es un sinvergüenza, es un personaje abyecto, es un personaje, es una persona que defraudó Hacienda y que gracias a Cristóbal Montoro se libró del delito fiscal, pero vamos, que defraudó Hacienda es una obviedad autológica, una obviedad al cuadrado, un jeta. Caso Playbol, es decir, llega... Aquí no ha dicho nada, o sea, lo insultaría hasta. Del caso Neurona no ha dicho nada tampoco, pero es que el caso Neurona se archivó, lo publicó, bueno, ha publicado varios medios, pero en la Audiencia de Madrid archivó definitivamente el caso Neurona. ¿Qué fue el caso Neurona? El caso Neurona fue una cosa que además, yo tuve bastante pelea en su día, ¿no?, por el tema del caso Neurona, porque es que, bueno, como sabéis, los dirigentes de Podemos, los representantes de Podemos, dan parte de su sueldo para fines sociales. Lo que se hace, o lo que por lo visto se hacía, era separar ese dinero para poder dedicarlo a proyectos sociales, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Pues bueno, intentaron utilizar eso para decir que es que estaban apartando dinero en una caja B, en una tesorería aparte, cuando era una caja de solidaridad, ¿no?, una caja dedicada a proyectos sociales. E intentaban equiparar eso con la caja B del PP. Yo recuerdo que lo discutí con un tío de derechas, en plan de, ah, es que la caja B de Podemos está, no sé qué, y yo digo, ¿pero qué me estás contando? La caja B del PP, que es un dinero que se separaba aparte y que estaba fuera de las cuentas oficiales, se utilizaba para pagar sobre sueldo. Aquí hay una cuenta bancaria totalmente transparente, creo que era así, donde se ingresaba el dinero del salario de la gente, o sea, donde daban su salario para darlo a fines sociales, no lo recibían, lo daban para darlo a fines sociales, y eso está aprobado. Y era una contabilidad que se tenía dentro de la contabilidad normal. Entonces, ¿qué hizo la provincia de Madrid? Pues archivó el caso, todas las denuncias por el caso Neurona se han terminado archivando. Que yo decía, ya verás, como por lo que sea, Podemos hizo eso para el tema de los proyectos sociales, siendo chocando con algún tipo de ley de la financiación de partidos, porque la ley de financiación de partidos es muy jodido, encima se comerá una multa o lo que sea, y van a utilizar eso contra Podemos por algún tipo de irregularidad o lo que sea, porque ha pasado a nivel local. Cometes una irregularidad o no has justificado bien un gasto de mierda y te comes un multón, aunque es una tontería. Y enseguida lo utilizan en tu contenido. Ya verás cómo se lo come por eso. Pero es que ni eso. Es que lo han archivado todo. Es que ni siquiera han tirado a juicio. ¿Vale? Y aquí el artículo del país, muy poco sospechoso de ser de Podemos, lo explica claramente, ¿no? Como al final, pues no tuvo nada que ver. Y luego también el tema eso de los contratos a Neurona por supuestas labores que nunca llegó a realizar, ¿vale? Que al final sí que se demostró que sí que lo había realizado y estaba todo justificado y tal. O sea, todo lo ha cerrado, ¿vale? Igual que el caso Niñera. Bueno, el caso Niñera al final se cerró, creo que también. Sí, sí, sí. El tema de la niñera ha sido una persecución, dando que sea judicial, ¿no? Judicializándolo y comiéndonos horas y horas y horas de televisión. Porque además el modus operandi es el mismo, ¿no? Falsa polémica, juez que admite a trámite una demanda sobre un tema que ya es absurdo, como el de la niñera fue espectacular, ¿no? Decir de no, es que como ha cogido a la niña en un momento, es que no se deshora de su niñera. Y tú, de verdad. Y cuántas horas de televisión nos hemos comido con el tema, ¿no? De Ana Rosa, los telediarios. Y cuando pierden, ¿no? Es decir, cuando el juez dice esa tontería, se archiva. Absoluto silencio. Y ya estamos con la siguiente estupidez, ¿no? Con la siguiente polémica absurda, con la siguiente demanda punta admitida a trámite, que va a acabar en el mismo sitio. O sea, es el tema del laufar llevado al máximo nivel, la verdad. O sea, llevado al nivel de difamación todo el rato. Y la gente, además, tragándoselo y app, yo creo que ya cuela menos en el plan. O sea, no es que cuela menos, pero ya que es un poco de risa en plan, pues bueno, otra más que va a acabar archivada, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego la retagila de insultos que dices, pero bueno, esto, en fin. Ahí es obvio que Pablo Iglesias es un delincuente, bueno. Tan obvio no será cuando lo archivan todas las demandas. Pedro Sánchez al gobierno. Casualmente, la empresa, bueno, pues... Aquí hablan del caso Playbol. Que explota el negocio de los padres de Pedro Sánchez. Porque recordemos, a pesar de que mintió y que sigue mintiendo el padre de Pedro Sánchez, sí que es el administrador único en estos momentos. La empresa era suya y lo que hacen ellos es, cuando llegan al gobierno, lo que hacen es dársela a un amiguete, que es hermano de un alto cargo del gobierno de Pedro Sánchez, que además, esta fue un altísimo cargo en el gobierno de Zapatera, es alto cargo en el gobierno de Pedro Sánchez y la familia de esta persona, de esta... que ahora trabaja en una institución del gobierno de España en Roma, menudo chollo, pues el hermano de esta persona, Albert, se llama esa apellida en Albert, es el que hace, en fin, no sé si de testaferro, pero de fiduciario de la familia de los Sánchez, porque casualmente llega el hijo a la Moncloa, deslindan la explotación en dirección a este personaje, al hermano del altísimo cargo, y a raíz de entonces, pues empieza la lluvia de ayudas, ¿no? 701.000 euros, vamos. En 15 meses y la empresa Playbol S.A., la empresa cuyo amistador único, insistimos, sigue siendo el padre Pedro Sánchez, multiplicó por cuatro sus beneficios. Y sobre todo tuvo 701.000 euros de ayudas públicas, que, en fin, que eso es rarito. Yo entrevisté a Pablo Casado en Las Navas del Marqués, en Ávila, hace dos... El caso Playbol, yo he estado investigando, es un reportaje que sacó OK Diario, y del que se hicieron eco dos o tres periódicos más, ningún periódico lo ha mencionado, y es porque no es nada ilegal lo que se ha hecho ahí, ¿vale? Resulta que los padres de Pedro Sánchez tienen una empresa que se la han alquilado a una persona que tiene un alto cargo en el gobierno, o sea, en el gobierno o en el estado, tiene un puesto, no sé si de funcionario o lo que sea, y resulta que esa empresa recibe ayudas públicas. Y ya está, está ahí el drama, ¿vale? Entonces critican que, teniendo ese parentesco, reciba ayudas. Sin embargo, por lo visto, no pasa nada cuando OK Diario recibe, en tres años, 300.000 euros de instituciones públicas controladas por el PP. Eso no pasa nada, ahí no hay ningún problema. El tema es que ningún otro medio se ha hecho eco de eso que menciona, del polémico caso Playbol, porque no hay nada ilegal ahí. Una empresa que recibe ayudas públicas, ¿y qué pasa? Que si llevas una empresa y eres familiar, o eres de algún cargo del gobierno, o tienes algún puesto en el gobierno, no puedes recibir ayudas públicas en una convocatoria o en lo que sea, pues eso. Y estuvieron dando bola con el caso Playbol, pero solamente aparecía en OK Diario, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Eduardo Inda dice, no, es que solo sale en mi periódico porque el periodismo en este país es una mierda. Y tú dices, no, no salen otros periódicos porque es que no hay nada que sacar. O sea, no hay nada que sacar. Pero claro, si es que la cosa es que me parece normal que sea efectivo, ¿no? Que les funcione con su público, porque recordemos que la extrema derecha, en el caso, ¿no? Alvise, hacen estas cosas todo el rato con teorías de la conspiración, ¿no? Es decir, cosas que no existen, que no hay pruebas, y que son chorradas, ¿no? En muchos casos, y te las venden como algo real y sobre lo que están todo el rato hablando y sacando informaciones y todas suposiciones y nada aprobado, ¿no? Y les funciona y están asustados con ese tema, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que un rasgo de ultraderecha es el miedo que tiene su público a cosas que no existen, ¿no? Que no están pasando en verdad, pero que ellos realmente sí que creen que eso es real, ¿no? Entonces dices, si lo hacen con teoría de la conspiración, ¿cómo no va a hacerlo con algo que tiene una base teórica real? Claro, y claro que le pueden estar dando bola y su público estará convencido de que eso es el chanchullo del siglo. Claro, es que claro, se te ponen a hablar de tú hablas con un tío de extrema derecha y te empiezas a sacar casos de corrupción como si fueran la hostia el expediente Royuela, el caso Playball, el caso Falcon y tal. Dices, pero ¿de quién estás hablando? No, es que son cosas que no salen en los medios convencionales porque están comprados y luego tú lees el caso y dices, pero ¿dónde está aquí la corrupción? Quiero decir, en todo caso, joder, pues hay cierta coherencia entre las cosas, ¿no? Que puede ser más o menos criticable. Pero es que si criticas esto tendrías que criticar tantísimas... Es decir, joder, ¿cuántas empresas hay que reciben ayudas o fundaciones o asociaciones que resulta que tienen familiares o amigos en puestos del gobierno? Es que una cosa no quita la otra. Es que una cosa no quita la otra. Yo conozco concejales que están en asociaciones que reciben ayudas. Joder, es que eso pasa. Y encima, en ayuda de concesión directa o por convenio, si hablamos de ayudas a empresas que son por concurrencia competitiva a la mayoría o por algún servicio determinado, es que no sé dónde está la historia ahí. Si tú demuestras que haya habido mala praxis, joder, denúncialo o llevarlo a la fiscalía, ¿dónde está el problema? Y luego lo que es gracioso es que es la misma gente a la cual la corrupción del PP se la pela. No, no es que digamos que sea una persona que dices que es súper crítico o tal, no sé qué, no sé cuántos, pero si luego le comentas algo del Partido Popular o tal y te dice que bueno, que eso no importa o que ya ha pasado o que bueno, que no es lo mismo, ¿no? Y dices, joder, pero si tú estás usando como arma contra enemigo político, Estás usando casos que no son casos de corrupción, ni tan siquiera de nepotismo ni de tráfico de influencias como un caso de corrupción cuando los reales te ríes de ellos. Claro, y luego estás hablando tú, estás hablando Inda de, bueno, de lo que parece tráfico de influencias y lo dice Inda, Inda criticando cómo está el periodismo en el país cuando sus tertulianos, o sea, cuando colaboradores de su periódico están presentes en todas las tertulias de las principales cadenas de televisión. O sea, joder, esto es como cuando los youtubers de extrema derecha, los fachatubers se quejan de la falta de libertad de expresión y lo hacen desde sus canales de cientos de miles de seguidores y tú dices, joder, la libertad de expresión. Y del poco apoyo que tienen. a ti quién te estuvo apoyando al principio? Porque ya sabías de periódicos de derechas desde bien jovencito, ¿no? Y luego, como mostró algunos informes, no del caso español, sino, por ejemplo, el caso argentino, ¿no? Cómo estaban relacionados todos los youtubers de allí, de extrema derecha o de derechas con políticos, además con empresarios que soltaban pasta, etcétera, etcétera. Que la cosa... No tiene sentido. Sí, sí, sí. Semanas, y la verdad es que hablando con él del caso Playbol, me dice, si yo hago hago lo que ha hecho Pedro Sánchez dando 701.000 euros a mis padres, me tengo que ir a anual... Pero es que eso es mentira. Es que Pedro Sánchez o el gobierno de Pedro Sánchez no ha dado ese dinero a sus padres. La empresa de la que son los propietarios de los padres que se le ha alquilado a un tercero ha recibido ayudas públicas. Es que no es lo mismo. Es que estás tergiversando, tío. Es que no es lo mismo. Es como cuando dices es que el gobierno de Irán ha financiado a Podemos. Es que es mentira. Chicos, somos de la una. Me estoy sobando. Acabamos enseguida. Acabamos enseguida. Hoy nos hemos enrollado un poquito. A Nueva Zelanda. A Nueva Zelanda y a lo mejor cavar en una de esas montañas que hay en Nueva Zelanda. Una falacia de reducción a absurdo. Un hoyo y meterse ahí para que no le vea nadie. Lo que es increíble, Eduardo, y esto sí que me llama poderosamente la atención, es que a excepción evidentemente lo que ya es lo que está por la exclusiva. Tiene folios y es que no pone nada. A excepción de pista digital y dos, tres medios más, pues esto no lo comentan prácticamente en ningún medio de comunicación. Bueno, eso demuestra la salud del periodismo español y eso demuestra que la salud del periodismo español está bajo mínimos con el rey Juan Carlos. Y has venido tú a curar al periodismo español. Venga, hombre, es que me parece fuertísimo. Se atreven, pero casualmente con Pedro Sánchez no se atreven. Y eso demuestra, insisto, que la libertad de expresión en este país está en el peor momento seguramente de toda la democracia y lo que sí puedo decir es que el primer día que publicamos que en primicia el caso Playbol desde Moncloa fueron llamando redacción por redacción sugiriendo, entre comillas, de forma mafiosa que no se publicase una línea. Es más, una agencia de noticias publicó la noticia cumpliendo con su deber profesional e ideontológico y al cabo de un rato debieron de recibir llamada porque la retiraron. Esto es el periodismo español. Viva la libertad de expresión. No he podido contrastar nada de lo que ha dicho. No sé si esto es verdad o si es mentira o que medio que puso la noticia y luego la borró. Ni si Moncloa ha estado llamando medio por medio para retirar esto o para pedirse... Pero si hay medios como La Razón o El Mundo que están todo el santo día atacando a Sánchez por todo lo que me está diciendo este señor. Si tuviera una exclusiva de corrupción pero si El Mundo a veces es vergonzoso por las tonterías por los que te ha sacado una noticia sobre Pedro Sánchez. Madre mía. Exactamente. Entonces no me parece creíble la verdad. No me parece nada creíble lo que está diciendo por lo que ha comentado Juanfran básicamente. Bueno, y tenemos que hablar también del caso de la pata de Íñigo Rejón que casualmente también la fiscalía ¿de quién depende la fiscalía? Pues eso, decía Pedro Sánchez. Bueno, pues la fiscalía recusa a la titular del juzgado y por tanto se suspende el juicio a Íñigo Rejón. Bueno, no solo se suspende el famoso juicio de Íñigo Rejón por lo de la patada que finalmente se suspendió porque se demostró me suena, ¿no? Porque esto... Sí, sí, sí. Quedó archivado, vamos. Quedó archivado porque se demostró que ni estaba ahí, ¿no? Ni nada, ni dio la patada, ni... No, que no había que no había caso, ¿no? Es decir, bueno, admitió a trámite como siempre pasa con las cosas estas de la derecha y luego pues quedó en nada, ¿no? Pero es que ya era absurdo. Quiero decir, o sea, ¿tú crees que un diputado... O sea, pero es que vamos... Es que me costaría creerlo hasta de espinoza de los monteros, ¿no? De que le pegue una patada a alguien sabiendo lo que se está jugando, ¿no? Y aquí no, es que se acerca a pedirle a preguntarle y le doy una patada. Y encima, no sé, Íñigo Errejón que dice yo que sea mejor. No sé, ves algunos diputados que son muy hechos para adelante, Ortega Smith o esta gente y dice, bueno, no me lo podría creer, ¿no? O incluso de otras formaciones, ¿no? Que son así más... Joder de Errejón a mí me pareció increíble. La cosa es que al final se celebró el juicio y salió absuelto. Ya está. Y aquí... Un montón de contradicciones, su único testigo era su amigo, el tío era un ultraderechista, es decir, que estaba en su publicación atacando a Podemos diciendo yo a Franco, no sé, ¿sabes qué? Pues bueno, el INDA utiliza esto para atacar a Errejón y decir que si la fiscalía depende del gobierno y por lo tanto, no sé qué, cuando vamos, la fiscalía, la fiscalía muchas veces, vamos, con todo... No es la fiscalía la que decide, son los jueces, es decir, por mucho que la fiscalía digas, no, es que la fiscal puede tener tal... Y dices, ya, ya, pero... La fiscalía son los jueces, a mí me ha dicho me hace mucha gracia una cosa que he visto ya de algunos fachas, El tema de... No, es que parece que los jueces sean de izquierdas porque la izquierda sale absuelta de todo. Claro que sale absuelta de todo porque son bulos lo que es la mitad de veces que soltáis. Son bulos, falsedades, mentiras que están construidas sobre nada. Claro, llega el juez la mitad de trámite por lo que sea, pero luego la verdad tiene nada. En cambio, en la mitad de casos de la derecha hay que es un caso de corrupción como algo de un piano o un delito de odio o lo que sea. Claro, es como cuando le caen... No, es que caen las cuentas de Twitter de la derecha pero las de izquierdas caen menos o no caen. Claro, porque no están todo el día con el discurso de odio metiéndose con los inmigrantes, con los homosexuales y con los derechos de las mujeres. Es que es simple. Errejón que es el tío más tibio del mundo. Claro. Es como el agua destilada. Sí, es como el agua destilada sin tamara de estómago. Cuesta de digerir. ¿Una broma referida a la patada? No, es una broma referida a Errejón como político. No, vale. No todo el cariño, eh. Sino que además el fiscal, la fiscalía apoya la recusación del juez predeterminado por la ley. Es una cosa, o sea, esto es de país bananero. Esto ocurre, sí, en la Nicaragua de Daniel Ortega, en Venezuela, ocurre en México, ocurre en Argentina, pero a mí me gusta que nos parezcamos a Suecia. Conclusión, con Pedro Sánchez, esto es Venezuela, Nicaragua, no sé qué, no sé cuántos. A Noruega, a Dinamarca, a Alemania, a Francia, o a Reino Unido, no a países de... Si nos pareciéramos a esos países, tú no estarías en tertulias de media España, de medio país. Linda, no te preocupes, yo también me quiero parecer a Suecia, te preocupes. Falsamente democráticos, ¿no? Y esto es una auténtica vergüenza, y lo que es evidente es que Íñigo Rejón le dio una patada a esta persona, jubilada en... No es evidente, no se ha demostrado que había una pasada a nadie. Pero más de cáncer de... Y de hecho, la gente que era de derecha te lo decía, de hombre, yo no me lo creo, es decir, sería muy fuerte, ¿no? Yo, yo, con interés, con los de izquierda y derechas, que me lo decían, o sea, directamente, un hombre, pero, yo no me lo creo, realmente me gustaría que saliera fuera por esto, pero, no me creo que le haya pegado una patada a nadie, este tío, y hombre, claro que no, es que no es inverosímil el tema. Si no recuerdo mal, y es evidente, ahí están las imágenes y desde luego no la han sentado en el banquillo porque sí, y esto demuestra que al igual que Juan Carlos I, al igual que la infanta Cristina, al igual que Monedero, hay ciudadanos que están por encima de la ley. Ojo, Monedero, Juan Carlos I y la infanta están por encima de la ley, más o menos al mismo nivel, para que nos hagamos una idea. Monedero que tuvo que dimitir de todo lo que tenía en Podemos y tal, no sé qué, y está encima de la ley y Juan Carlos que es inviolable, que cada vez que dicen de investigarle algo lo mismo, no se puede investigar porque y los reyes y la monarquía que sabemos que todos los medios y todo el poder han estado protegiéndoles a todos. Me hace gracia porque se mete con el rey aquí por algún motivo. Muy curioso, a lo mejor es falangista, es como sabemos del pasado de Ayuso que también se metió con el rey y tú, qué casualidad que seas, que hayas sido falangista y vaya, seas del PP y te metas con el rey, muy curioso. No todos somos iguales ante la ley, desde luego, Juan Carlos I, la infanta Cristina, Monedero y el señor Rejón no son iguales que tú y que yo y que todas las personas que nos están viendo ante la ley, eso seguro. Y recordemos que el señor Rejón en ese sentido mintió en la sede de la soberanía nacional, mintió en la sede parlamentaria diciendo que él prácticamente me había pasado esa noche por ahí. Es decir, es que tendría ya que dimitir por la patada pero además de eso por ser un mentiroso compulsivo. Si tuvieran que mentir, si tuvieran que dimitir los políticos por mentir, no quedaba ni uno me parece a mí, pero bueno, vale. Mentiroso compulsivo. De hacer puros orquestados desde su periódico que usa Vox, eso está perfecto. Es que la hipocresía de esta gente es increíble, pero bueno, tampoco tal no sé qué digo, si esto es lo de siempre, pero joder. Y es una persona violenta y hay que ver, habría que preguntarse quizá en qué condiciones estaba cuando agrede de esa manera a la persona, al jubilado enfermo de cáncer de colon y le da una patada en el estómago. Había que preguntar en qué situación, en qué estado estaba en ese preciso momento porque él es de natural muy agradable de trato, no es Pablo Iglesias que es un tío, en fin, ¿cómo hace? Incluso que se está metiendo con el rejón, ¿cómo hace ahí la diferencia con Pablo Iglesias? Es que me parece ese detallito, ese detallito me parece increíble, en plan, no entiendo que le ha podido pasar a el rejón con lo tibio que es, no como Pablo Iglesias, que es el todo es un arma que es el marxista divinista de turno, ¿sabes? Es que, pa' flipar. Coverbio, mal encarado, chulesco, ajado, es un tipo, y además, yo... No como tú que eres muy educado y muy tibio y muy calmadito y muy diplomático. Conforme pasan los años se está volviendo un poco a vuelo de cebolleta porque además se repite pero sigue siendo igual de cretino, en fin, la gente, vamos a ver, el rey Felipe... Te llama cretino ahí por toda la puta cara, es que es maravilloso. En el entorno del rey Felipe le dicen que sería un disparate. Yo creo que si él vuelve a España se reavivaría el debate de república-monarquía que ahora mismo está parado. Don Felipe tiene unos índices de aceptación brutales. Es una persona respetadísima dentro y fuera de España y esto lo único que haría es revolver otra vez el asunto y teniendo en cuenta que van a salir muchas más historias que no dejan precisamente bien al rey Juan Carlos, yo creo que lo mejor que puede hacer es quedarse donde está, vive a cuerpo de rey, nunca mejor dicho, sigue ganando mucho dinero, pues que se quede allí y todos están contentos. Si viene, el gran perjudicado será don Felipe de Borbón y Grecia. Un disparate. Aparte que el gobierno no quiere que vuelva por la sencilla razón de que de que no lo va a permitir. O sea, es muy curioso esto que hace Inda, porque Inda no apunta sin hilo. Es decir, este vídeo tienen que haber tenido claro sobre qué quieren hablar y cuáles son los mensajes importantes que van a lanzar. Muy curioso que antes haya atacado el rey y que ahora esté diciendo unas frases que en teoría apoyarían a Felipe VI, pero que en verdad tiran mierda sobre la monarquía. O sea, porque estas pollitas de si ganando mucho dinero y tal, muy curioso, mejor este tío es que también parte de la derecha aparte de la extrema derecha están con el rollo de dejar de apoyar a Juan Carlos y ponerse a apoyar a Felipe VI, tiran todo como todas culpas de Juan Carlos y nada de Felipe VI, pero vamos, muy curioso. Buenas noches, estamos acabando ya, en realidad no ha quedado mucho ya, si puedes aguantar un poquito, perfecto. Si no, pues nada. Pero vamos a ver lo entero hasta los 12 minutos. Oye, quedan cuatro. Es que ahora me encierro a... Pues que no es nada. Quedan... Es que ahora se empieza a hablar del tema de la inflación y todo eso y sí que me parece interesante. Pero bueno, que la podemos dejar cuando queráis, en verdad. Cuatro minutos. Y luego, cuando él se va a Abu Dhabi, Carmen Calvo le dice a Jaime Alfonsín mientras nosotros gobernemos el rey Juan Carlos no regresará a España. Y como decía, si hablamos de la situación económica, Eduardo, tenemos que hablar del alza del precio de la gasolina, del gasóleo, de la electricidad, está en alza todo, Eduardo. Y claro, esto no es una inflación coyuntural como decía el gobierno. Esto está durando mucho más de lo que prometía el gobierno, ¿no, Eduardo? Vamos a ver, la inflación... que esté durando más no hace que sea menos coyuntural. Una cosa puede ser coyuntural y durar mucho tiempo, sobre todo cuando lo que lo está produciendo se alarga en el tiempo. Y que esté durando más de lo que dijo el gobierno, pues bueno, solamente dice una cosa, que el gobierno se equivocó al hacer la previsión. Sorpresa. Es que es gracioso como esta gente cuando alguien se equivoca a las previsiones con datos que no podía tener, ojo, te dice que es un bulo o que eso es una mentira que te dice el nombre. O sea, una cosa es que alguien se equivoque con datos que tenía, pero con datos que no puede tener, quién sabe cuánto va a durar la guerra. Además, todo el mundo espera que fuese una guerra muy rápida. Inicialmente. Este vídeo es de antes de la guerra. Este vídeo es de la crisis que se dio de logística por el tema de la pandemia. Que hubieron dos crisis, dos grandes crisis por el tema logístico. Sí, sí, sí. Uno fue por el tema de la pandemia, el tema de los microchips y también de los chips. Pero yo creo que en enero también ya estaban presionando el tema de la posible de los movimientos de Rusia y también estaba, tenía todo, estaba todo un poco mezclado. Pero yo creo que ahí empezó a subir y tal. Empezó, empezó después del verano de 2021. Sí, sí, sí. La cosa va a subir y demás. Llegamos al 7,5%. Exacto, empezó a subir el precio de la luz. Hostia, ha entrado una pestosa en mi casa. Está en el... La pared. ¡Ah! Está volando. Pare, se va para allá. Qué puto asco. Le doy al vídeo. No os riáis, chat, me cago la hostia. Que el bicho este, como me dé. Una pestosa es un bicho muy feo. También, pero hay que decir, hay que decir, no, es que todos están igual. No, no, no. No todos están igual. Están unos mejor que otros y unos peor que otros. Y el que está peor, lo que es evidente es que lo está haciendo peor que el resto. Italia tiene una inflación del 4 y pico. Alemania de alrededor del 5. Nosotros estamos en el 6,5. Francia está en el 3. Hombre, eso significa que este gobierno muy bien no lo está haciendo. Los precios de la luz están disparados. En toda Europa, sí, pero aquí han crecido más que en ningún otro lado. Yo recuerdo lo que decía Pedro Sánchez, las salvajadas que decía Iglesias, los pollos que le montaban a Rajoy, cuando el megavatio hora pasó de 50 a 54 euros, que era un 8%, un 8%. O sea, si quieres, te lo repito, podríamos estar hasta mañana con los, tú eres, las declaraciones públicas, la pobreza energética, todas esas simplificaciones absurdas. Luego, tenemos que tener en cuenta, nosotros caímos más que nadie en la pandemia, un 10,2% el PIB. El año pasado crecimos un 4,5, dos puntos menos de lo que decía el gobierno. Este año vamos a crecer otros dos puntos menos de lo que decía el gobierno. Es decir, que no vamos a recuperar los niveles de riqueza que teníamos en el año 2019 hasta el año 23 o 24. Y teniendo en cuenta además que habremos perdido dos años, con lo cual el empobrecimiento de España va a ser tremendo. No solo eso, se está disparando el combustible en todo el mundo, pero en España más que en otros lugares, la vivienda también está por las nubes, en fin, los salarios crecen un 1,5% y el coste de la vida crece un 6,5%. Es decir, los españoles vamos a ser año que viene 5 puntos más pobres que... Vale, y yo con esto lo dejaría ya intentamos desmentir esta última parte. Vale, el tema este de los datos de la inflación y demás, bueno, es un mantra muy repetido por la derecha y por la extrema derecha. Vale, porque aquí se mezclan dos cuestiones. Una es los problemas estructurales que tiene España, otra, todo lo que tiene que ver con el mercado eléctrico español y otra, lo que tiene que ver con el contexto. Vale, son cosas, por ejemplo, ¿por qué España cayó más que ningún otro país en la pandemia? Porque depende mucho del sector servicios en cuanto a hostelería, turismo, etcétera. Vale, y porque aquí hubieron, aquí hubo, fue uno de los países donde primero golpeó y donde más cayó, vale, el coronavirus. Y luego aquí la economía es la que peor estaba. Si nosotros venimos de problemas estructurales económicos muy gordos con un paro estructural muy grande y arrastramos una desindustrialización muy grande que no tienen otros países, etcétera. Y nuestra capacidad para regular el mercado eléctrico también es muy grande. se han juntado varios problemas. Pero mucha gente dice, vale, perfecto, ok, hay muchos problemas, no es cierto eso porque según el país, según por donde lo mires, las cifras en alguna ha estado mejor y en otras estamos peor. De hecho, me hace mucha gracia que dice, es que ha crecido más que no sé dónde. Bueno, pero te has mirado las cifras absolutas porque que haya crecido más no quiere decir que estemos peor. Vale, pero mucha gente dice, vale, pero ¿por qué por haber subido X porcentaje en la época de Rajoy se protestó tanto y hoy por haber subido cuatro veces más no se ha protestado mucho? Pues mira, por muchos motivos. El primero, bueno, sí que se ha protestado por la subida de la luz y por la inflación. Los sindicatos convocaron protestas, etcétera. Pero es verdad que la magnitud no es la misma. ¿Por qué? Porque el contexto no es el mismo. En un caso veníamos de un contexto de crisis donde el gobierno no paraba, el gobierno de Rajoy no paraba de aprobar medidas que recortaban derechos y recortaban servicios y perjudicaban a los ciudadanos. Y además, sin parar. Desde 2008 hasta 2011 que está ya el 15M y 2012 cuando es la huelga general, si no recuerdo mal, y se empieza a protestar por esta subida de los precios, hay todo un proceso que tú estás obviando. Sin contar que el ciclo electoral era distinto. Era una época donde la izquierda tenía mucha más fuerza en las calles y la gente estaba no estaba tan cansada y veníamos de años y años y años y años que no protestábamos de esa forma. Es decir, acompañó también el ciclo del momento, el ciclo político. A veces las cosas van por ciclos, ¿no? Es decir, en un momento dado los movimientos sociales tienen fuerza y luego tienen menos. Eso una. Por otra, este gobierno, aparte de que viene de una época mejor, en el sentido de que en realidad el paro está bajando, los indicadores económicos están subiendo, que esta coyuntura económica acaba de llegar, es decir, habrá que ver en cinco años como estemos, las medidas que está aprobando este gobierno no van en el mismo sentido que el gobierno de Rajoy. Es decir, no está recortando, es decir, todo lo que está haciendo es intentar paliar estos efectos con medidas que en teoría benefician a la gente de a pie, como el tema del escudo social, el ingreso mínimo vital, etc. Con toda la crítica que se le puedan hacer y todas las mejoras que se le puedan hacer, la dirección, yo lo siento mucho, no es la misma, pero es que ni siquiera la de la troika europea está siendo la misma. Es decir, el neoliberalismo, por lo menos en su vertiente más radical o rígida de recortas o importos, recortas o impuestos y privatizar, la han frenado mucho. O sea, la Europa que tenemos ahora... De hecho, la troika reconoció que era un fracaso, o sea, que habían fallado en sus predicciones, que no eran sus predicciones, se sabía, ya básicamente, desde hace mucho tiempo, de hecho, grandes economistas dijeron que iba a causar exactamente eso y ya dijeron que esta vez Europa no podía pasar por lo mismo porque se significaría el fin de Europa, el desastre que... Que se puede el austericidio, pues de hecho, por ejemplo, España fue un país que más pagó seguir las medidas de austeridad, claro, de los que más tardó en recuperarse, etc. Y luego, otra cosa que obvia del contexto es el tema de que el contexto internacional no es el mismo, es decir, que la protesta sigue siendo, por supuesto, legítima y necesaria, pero claro, cuando a luz está muy cara aquí porque ha subido en toda Europa, pues bueno, tú por supuesto después quejará a tu gobierno nacional, ¿no? Pero está claro que no es el foco del problema como intenta hacer la extrema derecha, porque es una cosa que siempre hacen, ¿no? A mí me ha sorprendido incluso que diga que está en todas partes, ¿no? Porque es una cosa que muchas veces obvian, es decir, yo me veo a gente derechas y en especial de la extrema derecha, ¿no? Cómo señalan cómo estos problemas son algo de España, ¿no? Es que la luz es un problema muy caro de España, o la gasolina es un problema de España, la inflación española tal, y tú, pero bueno, se está pasando en todo el mundo, además, en todos los países homólogos a nosotros. Claro. Ahora, de hecho, ya callan incluso con el tema un poco muchas veces porque la mitad de países de Europa a un cuarto ya tienen más inflación que nosotros, ¿no? Entonces, es que además este gobierno no ha parado de aprobar medidas, algunas que a mí no me gustan, como reducir impuestos, no han parado de reducir los impuestos a la factura de la luz, a tal, y Pedro Sánchez negoció con Europa que Portugal y España tuvieran una excepción con el tema de la, de la, de la, de la luz ligado al precio del gas, es decir, se han hecho un montón de cosas que se han visto luego reflejados en la realidad, es decir, el gobierno se ha movido en lugar de ponerse a recortar y demás, que ojo, a mí no me gusta el tema de que bajen los impuestos porque luego al final acabas incrementando los beneficios de las grandes eléctricas pero la verdad que ha hecho cosas para quitar de lo común es que no tiene ningún sentido y de hecho ya un estudio ha concluido que los problemas de la inflación elevada tienen que ver con el hecho de que parte de nuestro sector eléctrico está privatizado y que se basa en el 80% de la inflación se debe a beneficios que se están comiendo en las grandes empresas es que ese tema se comenta poco el tema de los márgenes claro es que por eso Macron ha dicho post posto nacionalizado claro es que esa es un poco esa es un poco la historia pasa que esa parte pues el señor Inda no te da cuenta dice que la culpa de Pedro Sánchez y ya está y se acabó si Vicae creo que me lo has comentado tú de vámonos que Juan Pablo no se duerme no solamente el sueño que también es que llevo las lentillas y las llevo ya mucho rato y los ojos me están empezando a matar vale en plan de pero bueno hasta aquí el desmontando la ultra derecha de hoy tocaba a Inda periodista digital lo que hay diario Hugo Perida ya que estábamos por ahí aunque aquí ha hecho más de entrevistado entrevistado de otra cosa pues bueno para que veáis viendo ahora los audios que se han filtrado pues todavía es más fácil desmontarlo pero bueno un poco de qué línea va este presupuesto periodismo que termina trabajando siempre para intereses que no son los ciclos que debería ser el periodismo y el peligro para la democracia que esto supone vale si no tenéis ninguna duda ninguna pregunta más la verdad es que me alegra que se hayáis quedado tantas personas tantas personas aquí a la hasta la derecha un montón de cosas la verdad es que ha sido un directo muy 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 interesante la verdad habéis sido muchas personas habéis hecho muchas preguntas habéis sido muy participativos nos hemos reído mucho hemos aprendido mucho espero que esto nos sirva un poco para poner en perspectiva todo lo que está pasando ahora con el tema de los medios de comunicación que nos sirva para plantear mejoras para plantear qué tenemos que hacer para tener una democracia de verdad cuál es el papel real de los medios de comunicación y todo lo que hemos comentado es interesante y largo siempre digo aquello de no este directo de hoy será cortito va que estoy un poco cansado cada día es más largo que la semana anterior pero bueno está todo motivado porque este se queja de boa estoy porque alguien está todo motivado se queja de boa estoy muy cansado porque me gusta hacer directos yo de hecho hemos salido esta tarde tomado una cerveza antes de venir al directo y me estaba quedando dormido en el sofá generalmente me estaba quedando dormido estaba cansado pero es que a mí me gusta hacer directos yo me tomo un café a mí también pero estaba ahora que eso sí que es horrible eso sí que yo entiendo que estoy todo sudado porque no quiero poner ventilado porque hace ruido y tengo ya el pelo que da asco pero bueno de verdad oye un inmensísimo placer como siempre que estéis aquí yo creo que ha sido uno de los directos uno de los mejores directos que hemos hecho la verdad sí ha funcionado bastante bien por supuesto muchas gracias a todos los que lo habéis apoyado todos los que estáis aquí muchas gracias también a la gente de Podemos porque sé que lo ha estado apoyando desde el directo desde redes sociales no es para menos porque ha venido un diputado pero bueno es de agradecer que nos hayan hecho difusión y también a toda la gente que estáis ahí siempre apoyándonos recordad os podéis suscribir a este Twitch para ayudarnos con 3-4 euritos al mes podéis hacer muchísimo podéis haceros socios o socias de Al Descubierto que también desde solo 2 euros al mes podéis ayudarnos muchísimo y hacemos sorteos regalos patrocinios y hacemos un montón de cosas súper interesantes y que sobre todo nos sigáis en redes sociales que eso es súper importante y las vais a poder encontrar todas o sea estamos en todas las redes pero para encontrarlas todas desde ir al descubierto.org en la parte superior de la web las vais a encontrar muy fáciles y es muy importante pues bueno que nos sigáis en varias redes o sea los que sigáis en redes y si podéis irnos en varias genial porque todo eso pues bueno nos ayuda a seguir creciendo exacto y por cierto el diputado este que hemos entrevistado no nos sigue ahora se dice por whatsapp que nos siga a muchos invitados se les olvida seguirnos es gracioso porque algunos nos siguen a nuestras cuentas personales pero no no la da Al Descubierto como es el caso de Serna que nos ha seguido Al Descubierto y de verdad muchas gracias por todos vuestros comentarios y sabéis que sin vosotros esto no sería posible no estaríamos aquí deciros el mes de agosto chapamos por vacaciones si el mes de agosto chaparemos Al Descubierto seguirá funcionando publicaremos cosillas quizás a menos intensidad pero seguirá pero los directos en agosto sí que pararemos chaparemos los directos de hecho España Revolución cerrará del 15 de julio al 15 de agosto nosotros seguiremos hasta estas dos semanas que quedan y las cuatro semanas de agosto haremos vacaciones además queremos aprovechar las vacaciones aparte para irnos de fiesta y disfrutar adelantar cositas de nuestro proyecto porque estamos preparando cosas súper chulas solo que no nos da la vida para poder sacarlas y nada pasaremos fotos con un poquito en la playa como decía Wismichu desde nuestro pasarlas tú yo me voy a pasar el verano estudiando y trabajando desde nuestro casoplón en las granadinas estaremos ahí sí 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 pues nada un auténtico placer haberlos tenido a todos y a todas Akira a las que como ha dicho Adrián ha sido un gran directo la verdad es que me he pasado muy bien un gran invitado que nos ha revelado bastantes cosas que hemos reflexionado sobre el gran tema político del momento y como sabéis nos vemos el miércoles que viene a las 9 y media en este canal y os esperamos esperamos vamos a pasar lista o sea que tenéis que venir vale muy buenas noches a todos y a todas muy buenas noches